El amor de mi infusión, yo la que sé tu amor Es mi único amor, yo voy a llegar tu amor Sin tu amor, sin tu amor Mi panache y marina de mi amor Cosamos de otra luz, mi panache y marina de mi amor Que iluminamos El amor de mi infusión, yo voy a llegar tu amor El amor de mi infusión, yo voy a llegar tu amor El amor de mi infusión, yo voy a llegar tu amor El amor de mi infusión, yo voy a llegar tu amor El amor de mi infusión, yo voy a llegar tu amor El amor de mi infusión, yo voy a llegar tu amor El amor de mi infusión, yo voy a llegar tu amor El amor de mi infusión, yo voy a llegar tu amor ¡Gracias! ¡Gracias!